¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh sonriente? Se necesita una para conocer a uno ¿Eh? ¿Traga repollo? ¡Ya ya para! Vamos Sans ¿Eh? ¿Eh? Me, el otro año ¿Un año después? Literalmente el creador hizo este cómic un año después LOL Mira, todos los dulces que he conseguido Oye, ¿por qué tendría que disfrazarme como una criatura cuando yo ya soy una, eh? Además, octubre es el mes del año en el que me siento cómodo siendo un bicho raro Tienes que aceptar eso Mira a Sans, por ejemplo ¡Ese esqueleto está a que arde! Dulce truco Ah Ah, eh, truco Si no viniste preparado para dar trucos, entonces, ¿por qué los ofreces? Jeje, es una broma, aquí tienes tus dulces Oh, jeje, gracias señor Hola, dulce truco Oh, hola Eh, mira, aquí no estamos regalando dulces, estamos vendiéndolos Y está mil chicas de bolsa Oh Pero realmente estoy encantado con tu disfraz, así que es un descuento completo ¡Atención todos! ¡Ya llegamos de cazar dulces! ¡Gracias! ¡Dulce truco! ¡No hay dulces! ¡Se acabaron! Además, amigo, yo a ti ya te di dulces ¿Qué? ¿No me crees? Revis, revisa tu bolsillo Oh Oh Sans, no se supone que debes engañar a los que hacen dulce o truco Pero entonces, ¿por qué crees que también piden trucos? Todo el mundo, la cena está lista Por favor, entren a la casa Ahí vamos, señorita Turiel Señorita Turiel ¿Puedo entrar yo también? Espero que no hayas comido demasiados dulces Debes dejar un espacio para las cosas deliciosas que hicimos ¿Como supervisor de la búsqueda oficial de dulces? ¿Puedo asegurarles que me aseguré de eso? Señorita Turiel ¿Puedo decirles a mis padres que cenaré aquí? ¡Ese perro viene a molestar de nuevo! ¡Sans, ven aquí y ayúdanos! Ahí voy, papayros Entonces, dices que esto es un juego aterrador No te olvides de revisar esas esquinas Es posible que encuentres artículos O enemigos Ajá Sí, claro No, no, no No des la vuelta Ahora podrían atraparte Oh, bueno No querríamos que ¡Es que eres! ¡Es que eres! ¡Sans! ¡Humano! ¡En el nombre de la Tierra! ¡¿Qué es lo que ha pasado aquí?! ¡Fue él! ¡Cuando viajas a los multiverses para pedirle dulces a los Sans! ¡Undertale! ¡Dulcho truco! ¡Oh! ¡Oh, ven! ¡Aquí tienes uno y dos! ¡ week the ¡Oh, buen! ¡Oh, gracias señor! ¡Ajá, sí! ¡&... uns... ¡Underfeld! ¡Dulce o truco! ¡Oh, dulces! ¡Gracias, tarado! ¡Puuuuto! ¡Es Whaptail! ¡Truco o trato! Tienes mucha suerte, pequeña. Aún queda esta pasta para ti. ¡Juanita murió después! F. Juanita. ¡Purro Tail! ¡Briantail pa' los compas! ¡Dulce o truco, solete! Che, ¿qué querés, pibe? Pásame lo dulce, guacho. Escuchame una cosa, este es mi barro y tenés que hablar bien, carajo. ¡Andatela, Riquel! ¡No la queso y te paro! Ando con el carro, se me paro. La saco de la cintura. Vendo droga, se me paro toda mi... Te ves genial. Jejejeje. Jejejeje. ¡Gracias, humano! Yo... Soy... Hermoso. Jejeje. Sans, tú eres... Eres... No digas que no te lo advertí. ¡Eso no se ve perezoso! ¡Buen trabajo, Sans! Aterrador, ¿no? Sans... ¿Por qué elegiste ese look? Mmm... Me vino la idea de un mal sueño que tuve. Jejeje. ¿Qué es lo que tú pensabas? Gen... Genial. Ahora, para su deleite, Danox presenta la... Hora de las anécdotas de Sans. Una vez mi papá me dijo que parece que no voy a ser demasiado alto cuando sea grande. Entonces pensé que para revertirlo... Tenía que tomar más leche. Y... Una noche... Bebí un galón entero de leche entera. Hasta atragantarme. Luego, mirando el desorden que hice en toda la alfombra... Eh... Me di cuenta que ser un adulto bajo no podía ser algo tan malo después de todos modos. Pero el punto de todo esto es que no bebas un galón de leche entera tú solo. ¿Está bien? Ahora, sin mi disculpa, voy a intentar hacer reír a mi hermano con mi traje de Halloween. ¿Qué es eso? Soy un esqueletubi. ¡Eh, ho, papá! ¡Eh, ho, papá! ¡Fueras, fuera! ¡No, ya nomás! ¡Eh, ho, papá! 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 Ahí están todos los créditos que también los puedes encontrar en la descripción del video. Y bueno, para los que tienen curiosidad, la voz de Toriel y de Monster Kid lo hizo mi madrecita linda. Ave María. Y ahora pasamos con los saludos. Primero para... Nel. Luis Barbosa. Clarissa Marin. Haru. Semarmol. Edmuff Riantek de Jesus. Gato TNT. Ali Mach Yaui Yaui. Mad G. Anayensi Pilko. Capi 4K. Y por último, José Ignacio Rojas Huanca. ¿Y qué más les puedo decir? Que tengan un feliz Halloween y decir mi monólogo. Si te gustó el video, deja tu like y deja tu comentario positivo. Y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita. Subo videos... De rayos. Subo videos nada más. Y si te gustaría ser miembro, apoyarme económicamente con unos centavitos, no estaría nada mal. Y bueno, sin más que decir, me despido y adiós.